Hola amigos de redes sociales, buenas tardes, soy Andrés Chávez, médico en Colombia, actualmente consejero de todos ustedes en los cinco continentes. Recuerden amigos que a través de redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, pues se facilita poder conceder a todos ustedes la información precisa, oportuna, eficaz y satisfactoria para que sus cuadros clínicos disminuyan y que adicionalmente estén en óptimas condiciones teniendo en cuenta cada una de estas recomendaciones que se están dando para todos ustedes amigos de redes sociales. Recuerden que hoy día somos totalmente digitales y la idea es llevarles a todos ustedes información contundente eficaz para que así pues puedan tener unas óptimas condiciones saludables. Entonces amigos el día de hoy vamos a hablar acerca de gastritis. Recuerden que gastritis, que la gastritis es una inflamación de la mucosa gástrica que se da a nivel de las capas de las células que reviste el estómago por dentro protegiéndolo de la acidez de los jugos gástricos. Recuerden amigos que estos jugos gástricos son secretados a nivel del páncreas. Uno de los sinónimos de gastritis es la dispepsia que significa pues el dolor en la parte alta en la región abdominal, ¿ok? Adicionalmente amigos es fundamental a ustedes que la gastritis puede ser ocasionada por múltiples causas entre estas alcohol, tabaco, alimentos, fármacos. Entre estos fármacos están los antiinflamatorios no esteroideos, ejemplo aspirina, ejemplo Viroxicam, entre muchos otros medicamentos. Por eso es fundamental amigos de redes sociales que consuman medicamentos pues siempre estar atentos leyendo las contraindicaciones, los efectos adversos para que de esta manera pues las combinaciones y las reacciones químicas de cada uno de esos fármacos pues disminuyan. Y fundamental recordarles a ustedes la gastroprotección que en este caso pues serían los medicamentos antiácidos. Adicionalmente amigos también puede ser ocasionada la gastritis por cirugías importantes o infecciones por bacterias. Bacteria muy característica de gastritis es helicobacter pilos. Los síntomas de gastritis son dolor abdominal, náuseas, vómitos, dispepsia, sensación de ardor, presencia de sangre, el vómito o en heces fecales. Y el diagnóstico. El diagnóstico es a través pues de sus médicos tratantes en las diferentes entes de salud, ya sean en los hospitales, centros médicos, lugares de urgencias o médicos particulares a través de la sintomatología clínica, o sea la sintomatología que ustedes nos requieran, ya sean los síntomas y adicionalmente pues unas pruebas invasivas. Entre estas pruebas invasivas está la esofagogastrodenoscopia y la biopsia que ya son estudios especializados solicitados por médicos y también a criterio de los médicos especialistas en gastroenterología. El tratamiento de la gastritis se realiza favoreciendo de esta manera pues la disminución de los ácidos gástricos y una curación muy pronta. Adicionalmente los cambios en la dieta, entre estas dietas pues particularmente les recomiendo a todos ustedes amigos de redes sociales, la dieta blanda. Esta dieta blanda a manera de recomendación terapéutica ya sea para gastritis o para úlceras pépticas, úlceras gástricas pueden aplicar esta dieta. La dieta consiste en dieta con jugos de frutas, entre estas frutas pueden aplicar melón, sandía, remolacha, sopas licuadas que sean elaboradas con caldos no cárnicos, puré de verduras, compota de frutas no cítricas. Recuerden que las frutas cítricas son limón, mandarina, naranja, etc. Y evitar condimentos, evitar la salsa, los aderezos, el consome de rezo de pollo, las frutas cítricas, tomate, vinagre, enlatados, lácteos, embutidos, etc. Esto con el fin de poder mejorar rápidamente y estar en mejores condiciones con las patologías gástricas. Adicionalmente amigos, espero que todos ustedes estén siempre muy atentos a cada una de estas recomendaciones, pues la idea es que a través de estos videos todos ustedes estén en mejores condiciones y que estén muy pero muy saludables. Soy Andrés Chávez, médico, actualmente dedicado a transmitirles a todos ustedes estos conocimientos, son videos cortos, eficaces, oportunos, benéficos para que todos ustedes puedan tener largura de años. Entonces un cordial saludo de mi parte y adicionalmente saludando a todos mis amigos en Latinoamérica que se conecten a redes sociales, que visiten el fanpage en Worldwide Medical Elite. Recuerden que pueden realizar comentarios, sugerencias, adicionalmente pueden hacer preguntas. También nos pueden visitar en www.worldwidemedicalelite.com, el lugar web que ha sido diseñado para que todos ustedes puedan ingresar, puedan solicitar el booking y pues la consejería de mi parte. Entonces todos ustedes conectadísimos. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!